La progresión aritmética tiene esta definición, dado un conjunto de números diremos que están en progresión aritmética cuando cada uno de ellos es igual al término anterior más un cierto número D llamado diferencia de la progresión aritmética. Ustedes ven que el conjunto A está formado por los números 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y el conjunto B representa a X1, X2, X3, X4, X5 y el último que tendría que decir X6 por ser el último se coloca Xn. Acá hay una correspondencia entre el conjunto B y el conjunto A. Si yo tengo el primer elemento que es el X1, este corresponde al término 2. O sea que ese es el primer término, 2 es igual a 2. El segundo término es 4. ¿Cómo se obtuvo 4? El anterior que era 2 más 2. Esta es la diferencia. ¿Cómo se obtuvo el tercero? El X4 es 8. ¿Cómo se obtuvo el 8? El anterior más 2. ¿Cómo se obtuvo el quinto? El quinto es el número 10. Se obtuvo el anterior más 2. El último tendría que colocar X6, pero no. Tengo que colocar por ser el último Xn. ¿Cómo se obtuvo el último? El último es el número 12. Se obtuvo el anterior más el número 2. Ahora voy a hacer con letras. X1 es el primer término, voy a colocar X1. Si yo quiero sacar X2, tengo que colocar el anterior X1 más la diferencia. Si yo quiero sacar el X3, tengo que colocar el anterior, que es el X2. Pero en vez de poner X2, coloco X1 más la diferencia. X1 más la diferencia. Esto que escribí acá es como colocar X2. Tengo que sumar la diferencia. Entonces, repito. ¿Qué hice ahí? El X3 es igual al X2. Este representa el X2. X2 más la diferencia. Pero se coloca de esa manera. Esto me va a dar de resultado X1 más... Fíjense que acá hay un número 1 y acá hay un número 1. O sea, un D más un D va a ser igual a 2D. Es igual a 2D. Y ahí sigo. Sigo haciendo con el X4 de la misma forma. Y cuando yo llegue al X4, tengo que decir es igual al X3, que es esto. X1 más 2D. Este sería el X3, que es el anterior, más la diferencia. Y ahí voy a obtener de resultado X1 tengo que sumar a los dos términos que tienen D. Y acá ahí está el número 1. Entonces me va a quedar X1 más... Y 2 más 1 es 3D. Ahí ya llegué hasta el cuarto. Noten ustedes el primer término más la diferencia. Cuando me voy a X3, tengo el primer término más 2D. Pero fíjense, ahí dice 2. Cuando el término era 3, es 1 menos. Repito. Cuando tengo X2, acá es 1D. Cuando tengo X3, acá es 2D, es 1 menos. Cuando tengo X4, acá es 3, es 1 menos que 4, es 4 menos 1. Entonces ahí yo hago la relación. Voy a continuar. Voy a borrar porque no me alcanza el espacio. El X5, el término número 5, va a ser igual al anterior. Este que es X4, voy a poner X1 más 3D. Tengo que sumar D. Y ahí obtengo X1 más... Fíjense que acá es 1. Y sumo 3D más D, va a ser 4D. Y por último, el X6, que en vez de poner X6, tengo que colocar XN porque es el último. Sería igual al anterior, que es todo esto. X1 más 4D, más la diferencia. Y ahí obtengo X1 más... Y acá 4D más 1D sería 5D. 5D. O sea que XN es igual a X1 más 5D. Voy a analizar y coloco la fórmula. XN es igual a el primer término más 5 multiplicado por la diferencia. Analicemos lo siguiente. Este es el término general, el último término. XN es igual al primer término más 5. Pero este 5, fíjense que era este N menos 1. Entonces yo acá en este lugar que dice 5, tengo que poner N menos 1. XN es igual al primer término más. Y en vez de colocar este 5, tengo que poner N menos 1. Porque ustedes se acuerdan que cuando acá decía 4, el resultado de este era 3. Cuando acá decía 5, el resultado de este era 4. Y cuando acá dice N, ahí, tiene que ser al anterior N menos 1, colocando de esta forma. N menos 1 multiplicado por la diferencia. La fórmula general para calcular cualquier término. En este caso es la fórmula general para calcular el último término de la progresión aritmética. Acá obtenemos la fórmula general. Fíjense, vamos a suponer que acá pongo X5. Acá sería el primer término más. Y acá sería N vale 5. Porque N vale 5. Ahí está marcando que N vale 5. Entonces sería 5 menos 1 por D. ¿Cuánto va a quedar acá? 4 va a quedar. 4. El quinto término es igual al primer término más 4D. Si yo hacía, por ejemplo, el cuarto término, ¿cómo tenía que hacer? Sería igual al primer término más 4 menos 1 por D. Y este 4 menos 1 da 3. Entonces quedaría que el cuarto término es igual al primer término más N menos 1 por la diferencia. Fórmula del último término de una progresión aritmética. ¿Cómo debemos leer esa fórmula? XN es igual a la suma del primer término. Producto del número de términos menos 1 por la diferencia de la progresión. Ahí tenemos el conjunto P, que es la progresión aritmética, que comienza con 3, 8 y después dice XN. Y abajo dice el conjunto Q está formado por X1, X2 hasta X17. Con eso me está diciendo el problema que el primer término es 3, que el segundo término es 8. Que la diferencia, para sacar la diferencia, ustedes saben de que por concepto de progresión aritmética, cada término es igual a la anterior más una constante. El 8 es igual a 3 más una constante. Podemos restar 8 menos 3 es 5 y significa que la diferencia de la progresión es 5. Hay un dato más, en el conjunto Q nos está diciendo que tenemos 17 términos y que calculemos el término 17. Entonces con eso me está diciendo que N es igual a 17. La cantidad de términos de la progresión es 17. Entonces, aplicando la fórmula, nosotros sabemos que la fórmula general era que XN es igual al primer término más el producto del número de término menos 1 por la diferencia. El término X1 vale 3, que el número de término vale 17 y que la diferencia vale 5. Reemplazo todos esos valores, en vez de poner N, tengo que colocar 17. Es igual a X1 que vale 3, más el número de términos es 17 menos 1 por la diferencia que es 5. Y ahí hacemos el cálculo. Lo separamos en términos, separamos esto en términos y tengo 3 más 16 por 5. 3 más 16 por 5. Y ahí me queda X17 es igual a 3 más y 16 por 5 es 80. Entonces, el término X17, que es el último término, sumo acá, me queda 83. El último término de la progresión aritmética es 83. Ahí se observa el conjunto R, que está formado por 12, 9, 6 y a lo último dice XN. Y debajo, el conjunto S, está formado por X1, X2 hasta X15. Con eso me está diciendo que la progresión aritmética tiene 15 términos. Con esos datos que me está dando el problema, yo puedo colocar que X1 vale 12. Que X2 vale 9. Que la diferencia, cuidado con la diferencia, porque la diferencia nosotros aprendimos de que por el concepto de progresión aritmética, la diferencia es un término menos el término anterior. Cuidado acá. Si yo resto esto, ahí me quedan de distintos signos. Acá me queda el 9 con un signo más y me queda más 9 menos 12 es menos 3. Entonces, la diferencia de la progresión aritmética es menos 3. Y el número de términos es 15. Y ahí aplico la fórmula. La fórmula general dice de que XN es igual a el primer término más el número de término menos 1 por la diferencia. Y ahí reemplazo los valores. Acá coloco en N 15. En X1 coloco 12. En N coloco 15 y en D coloco menos 3. Ahora reemplazo los valores. Coloco X y esta N vale 15. X15 es igual a X1 vale 12. Más N vale 15. N vale 15. menos 1 por D. Y esta D vale menos 3. Menos 3. Y acá resuelvo. Separo un término. Y ahí tengo que X15 es igual a 12, que es positivo. Más. Y acá me queda 15 menos 1, 14. Positivo por menos 3. Y ahí queda 12 más por menos, menos 12 menos 14 por 3, 42. Entonces queda más 12 menos 42. Si saco ese resultado, saco que X15 es igual a menos 30. Esta es una progresión aritmética decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque la diferencia es negativa. No, no, no. No. No, no. No. Gracias.